qué tal gente sean bienvenidos nuevamente un vídeo más de destinidos como están preciosos hermosos de este chiquito y hermoso canal como están gente el día de hoy es un les traigo un pequeño vídeo corto no muy largo espero verdad espero porque bueno primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes enteramente ya llegamos a los mil suscriptores un sueño un sueño vaya un sueño hermoso recuerdo cuando hace unos ocho siete meses iba iniciando y eran cinco suscriptores 20 suscriptores realmente a los que dieron oportunidad que vieron futuro en este canal los primeros 5 25 suscriptores en serio a ustedes muchachos les estoy enteramente agradecido y a todos los demás que se han estado suscribiendo a lo largo de este tiempo se los agradezco mucho por ese hermoso bello y exquisito apoyo así que perdonen que esté un poco serio es la felicidad porque en serio me salen lágrimas porque es un sueño bonito llegar hasta este punto no poder lograr la meta de los mil suscriptores que pide youtube en las visualizaciones todo eso es tan tan bonito es un canal chiquito es un canal muy bebé todavía pero logramos llegar a los mil así que vamos por más vamos por más esperen nuevo contenido pues espero próximamente traer otros juegos no nada más destiny destiny va a seguir así que no se preocupen destiny va a seguir siendo el juego principal del canal porque a final de cuentas destiny me encanta es de mis juegos favoritos pero bueno a qué viene este vídeo quiero o más bien no quiero voy a hacer una rifa de dos regalos a dos suscriptores todos pueden participar les agradecería mucho que compartieran el vídeo si están viendo este vídeo si se suscriban le den like porque porque eso ayuda a crecer más al canal pero dejando eso de lado de los like de las inscripciones déjen eso de lado si no quieren ni 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 den like pero bueno voy a hacer una encuesta muchachos y necesito de ahí de su apoyo enteramente de su apoyo de ustedes suscriptores que están aquí en el canal necesito enteramente de su apoyo porque voy a hacer una encuesta en la cual voy a poner este cómo se llama de que si ustedes quieren xbox gold o playstation plus de un año ambas si son paz de esta temporada como se llama o la expansión del cómo se llama del destiny de shadow keeps el shadow keeps prácticamente con sus respectivos dlc o voy a poner una opción también que diga el ganador elige o sea los dos ganan los dos que ganen van a elegir uno de los de los premios eso es lo que se va a estar dando así que espero su apoyo muchachos gente preciosa hermosa de este canal estaré dejando el link ojo lo el link va a estar en la descripción para que los guíe al twitter del canal de aquí de youtube prácticamente el link de twitter de glatus para que ustedes puedan poner su su voto ese granito de arena que se los agradecería enteramente muchachos a final de cuentas no puedo regalarles a todos simplemente a dos suscriptores pero ese pequeño detalle que les quiero dar espero que uno de ustedes lo reciba con todo el cariño porque estos dos estos estos regalos que les voy a dar es en agradecimiento enorme es un como lo puedo decir me llena más de alegría el poder dar estos dos estos dos regalos que llegar a los mil suscriptores ok si llegué a los mil suscriptores es hermoso es hermoso pero esto de poderles dar este regalo de corazón es muy bonito porque este es el inicio de algo grande no esperemos que de algo muy muy grande y que siga por un buen tiempo así que muchísimas gracias en serio muchísimas gracias por estar suscritos a mi canal ustedes hermosos y preciosos realmente día con día me encanta poderles alegrar este su día que que estén contentos sacarles una sonrisa eso es lo más bonito de todo de hacer estos videos y yo sé que no soy el mejor jugador de de destiny hay muchísimos mejores está el poderoso sirsad o osorio que también son grandes 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 este youtubers jugadores de destiny e incluso hay muchísimos mejores muchísimo mejores jugadores incluso que yo pero muchísimas muchísimas gracias en serio por apoyar este canal que aunque no soy el mejor me esfuerzo mucho y seguir así y seguir así y traer otro contenido diferente para que también no se me aburran de destiny e incluso les agradecería que en los comentarios dejen ahí algún juego que quieran que traiga después al canal para checarlo bien y traerlo por ahí tengo pendiente traer este mi hijo espero ya poderlo traer esto de ahorita de destiny con las cositas que han estado trayendo realmente me tiene medio ocupado y medio confundidón por algunas cosas y también ocupadón por otras cosas verdad pero realmente muchísimas muchísimas gracias gente en serio les reitero muchas gracias por apoyar el canal esta rifa va a ser la primera semana de febrero a más tardar ya les estaré dando la siguiente semana las bases para la para participar la encuesta va a estar abierta hasta el día viernes este viernes hasta que llegue sure una vez llegue sure vamos a cerrar encuesta y lo que salga es como como va a quedar la encuesta como va a quedar y lo que se va a dar de regalo así que muchísimas muchísimas gracias a ojo o algo que se me estaba pasando estoy bien baboso estoy bien babas nada más se va a dar uno ojo 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 nada más se va a dar uno de los tres regalos que se van a dar ya sea la playstation gold o el playstation plus el season pass o el juego completo de shadow keeps se van a cualquiera de esos tres nada más se va a dar uno no se van a dar los tres para que para que no haya problemas bueno yo no tenga problemas verdad para aclarar de una vez nada más se van a estar dando uno ojo nada más se va a poder elegir uno y el que gane eso se va a dar a los dos suscriptores por eso echen un ojito y pues nada más muchas gracias por ver el vídeo eh suscríbanse si no lo están claro ay perdón jajaja suscríbanse si no lo no lo están denle un like me están empezando a llegar mensajes jajaja y nada más gente como siempre un abrazo un beso y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao